Un total de 29 negocios clausurados, 27 de ellos por promociones, aquellas que tienden a fomentar el consumo de manera indiscriminada de alcohol, contemplada por la ley de alcoholes, entre ellos se encuentran varios extras, se encuentran oxos, se encuentran licorerías, de oxos, igualmente las orianas, esmar, así como un restaurante bar, en total fueron 27, las otras fueron por no respetar el giro concedido, tienen una promoción, en alguno de ellos porque en el bar el general, por una riña que se sustituyó en el interior, de igual manera se clausura, y en el vaivén, en la cantina de Francisco Madero, en la Concordia, por extracción de bebidas del establecimiento, de igual manera se clausura.